Hola a todos familia espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un vídeo más en este canal en esta ocasión familia vamos a realizar un vuelo desde la ciudad de Cuenca como pueden ver del aeropuerto Mariscal Amar hacia la ciudad de Quito hacia el aeropuerto internacional Mariscal Sucre ubicado en Tababela el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre en la capital de Quito Ecuador bien para este vuelo vamos a hacer uso de una aeronave Airbus A319-100 perteneciente a la aerolínea Avianca la cual tiene unos motores IAEP 2500 esta aeronave va a tener una matrícula Hotel Charlie Charlie Sierra Alfa y vamos a operar el vuelo Avianca Ecuador 1607 bueno familia una vez presentado nuestro vuelo quiero comentarles algunas cosas con respecto al canal primero que nada quiero agradecerles a todos por su apoyo ya somos 2000 personas las que formamos parte de esta familia y les agradezco mucho tanto por su paciencia con respecto al tema de subir los vídeos de la frecuencia de subida de vídeos en el canal en general porque bueno como saben ustedes me encuentro en el desarrollo de este escenario y bueno como un pequeño adelantamiento para ustedes de otros más que espero pronto poderse los traer al canal y espero que les guste este tipo de contenido espero que cuando ustedes puedan ya operar este tipo de aeródromos pues sea de su agrado eso familia primeramente segundo pues también como he estado ocupado de tiempo un poco con el desarrollo de estos escenarios no he podido traerles muchos vídeos al canal sin embargo hay una serie de vídeos que están ya en producción y de todo corazón espero que ustedes les guste y que ustedes disfruten de estas nuevas secciones en el canal de todo corazón les agradezco por su tiempo como digo y por su paciencia a la hora de bueno la subida de los vídeos no y bueno me gustaría mostrarles un poco más cómo está la ciudad de cuenca en este preciso momento voy a quitarle un momento el zoom bien como pueden ver ustedes tenemos las marcaciones aquí de rampa tanto de posición de cada una de las aeronaves como restricción digamos el espacio de uso de cada una de las mismas tenemos detalles como las señalizaciones de las taxiway y de la pista igualmente hemos incrementado algunas edificaciones alrededor del aeródromo más que nada haciendo énfasis en la aproximación de la pista 06 para darle un poco más de perspectiva y el realismo al momento de realizar nuestros aterrizajes y despegues por este lado no en esta ubicación tenemos algunas edificaciones que se encuentran en desarrollo como es el caso de las que estamos viendo por aquí que bueno todavía no están texturizadas otras que ya están texturizadas y otras que están en proceso de texturizado permítanme un momento les muestro aquí están otras que se encuentran en proceso de texturizadas y bien esto como les había mencionado la vez anterior yo lo pienso vender este escenario como tal el desarrollo de este escenario en tres versiones en la versión light que bueno va a ser con la representación de unas cuantas edificaciones para darle ese toque de realismo que no se pierda sin embargo no va a ser 100% real la versión de compra como tal la completa que va a venir con un gran número de representación de edificaciones para darle ese toque de realismo prácticamente sería un escenario bfr como tal y la versión profesional que bueno esa ya va a estar muy 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 avanzada todavía falta llegar a esa versión sin embargo como les menciono se encuentra en desarrollo tenemos igualmente otras pequeñas edificaciones bueno edificaciones refieras es no solamente a casas iglesias edificios sino también a todo aquello que se pueda considerar una construcción tenemos algunas casas aquí en la aproximación del barranco en la pista 24 para igual tener una pequeña percepción de profundidad al menos hasta poder rellenar un poco más el escenario de este lado eso familia me encuentro en este momento feliz me encuentro contento porque familia porque en este caso nosotros como podemos ver precisamente por el tráfico que se acaba de conectar a un costado de nosotros vamos a hacer un vuelo controlado con con servicio de control de tránsito aéreo desde nuestra desde nuestro destino hacia nuestra llegada como tal que va a ser el aeropuerto mariscal sucre en la capital quito ecuador como tal bien en este caso vamos a hacer uso de una frecuencia de torre que ya nos está nos estaba contactando para precisamente darnos servicio de control de tránsito aéreo sin embargo nosotros vamos a conectarnos un poquito después para explicarles bueno estas cositas no para esto como siempre es de mencionar que yo ya he realizado nuestros cálculos de peso y de balance correspondientes para nuestro vuelo como tal y mucho más y cobra una importancia mucho mayor más importante como tal no sé cómo decirlo pero es más relevante digamos así mucho más importante porque esta pista es una pista en la cual nosotros necesitamos tener una restricción en el peso para poder tener una muy buena distancia de pista disponible para nosotros despegar con seguridad más que nada evitar irnos por el barranco como tal o evitar quedarnos sin la distancia de distancia de pista necesaria o muy muy justos bueno familia en este caso vamos a ir al interior de la aeronave y vamos a comenzar con la preparación del vuelo muy bien nos encontramos en el interior de la aeronave y como siempre ustedes saben comenzamos a hacer la lista de preparación de la aeronave para el vuelo en este caso bueno yo voy a dejar hacer lo más rápido posible para salir inmediatamente contamos con muy poco tiempo para la frecuencia de activación de la frecuencia por lo tanto voy a comenzar a hacer todo de forma rápida sin embargo lo voy a hacer de la forma más eficiente posible para que ustedes puedan ver en un vídeo próximo del canal estaré mostrándoles cómo se realiza el procedimiento de encendido y operación de esta y de este tipo de aeronaves muy bien vamos a empezar bien hago una pequeña pausa para indicarles unas cuantas cuestiones con respecto a unos cuantos pasos que bueno con respecto a la lista de chequeo voy a asaltarme si primeramente nosotros al encender nuestra aeronave lo primero que tenemos que hacer es activar las luces de navegación porque también son conocidas como las luces de posición por lo tanto nuestras luces el activar estas luces le da una indicación a los tránsitos que hay alrededor que nosotros estamos operando la aeronave que la aeronave está realizando operaciones luego posteriormente se deben activar o armar las luces de emergencia con el objetivo de que si llega a ocurrir algún imprevisto pues éstas nos puedan servir y en adicional por último alinear los inerciales esto para que para que nosotros al estar efectuando las listas de chequeo y todo lo correspondiente al resto de la aeronave pues está el sistema inercial de navegación de la aeronave pues siga cargándose como tal siga operando siga haciendo su proceso de alineación muy bien yo voy a empezar con la alineación de los sistemas inerciales de la aeronave perfecto muy bien y voy a continuar con la lista de chequeo muy bien apio master switch apio bleed perfecto smoking signs on start debut perfecto y continuamos bien vamos a hacer el testeo de las hidráulicas para esto yo voy a encender la bomba amarilla eléctrica si o la electric yellow pump para poder tener indicación de presión de fluido hidráulico y poder mover las superficies de control con esto lo que yo voy a hacer va a ser mover las superficies de control bien vamos a esperar a que se termine de cargar el apu para tener una muy buena presión voy a apagar por el momento y podemos ver el tránsito que se encuentra listo para despegar de la ciudad de cuenca es una airbus a 320 por lo visto de perteneciente a la aerolínea bien por lo pronto yo voy a seguir haciendo el resto de comprobaciones en la aeronave permítanme voy a revisar el apu perfecto está en abel y vamos ahora sí a hacer el testeo hidráulico perfecto estamos bastante bien vamos superficies de control todas en verde y operativas vamos a mover el side stick en 360 grados así de esta forma para chequear las superficies de control todas tienen que volver a posición neutral perfecto están funcionando con normalidad chequeamos que se encuentren libres que estén trabajando de buena forma muy bien perfecto por el momento no tenemos mucha presión como tal porque estamos utilizando la bomba eléctrica y no los generadores o los motores de energía eléctrica de los motores muy bien vamos a continuar chequeando superficies de control perfecto flaps muy bien listo parking break vamos a chequear la presión estamos bastante bien chequeamos otra vez yellow pumps en off muy bien y vamos a ver que poco a poco descienden las indicaciones hidráulicas de la presión como tal de las superficies de control y hay un descenso en las mismas muy bien vamos en este momento ya directamente a contactar con la frecuencia de torre que se encuentra activa al momento con el objetivo de solicitar la información meteorológica correspondiente para nuestro vuelo permítanme un momento chequeo la frecuencia es 118.4 y voy a contactar directamente perfecto muy bien y vamos a empezar a llamar muy buenas tardes avianca ecuador 1 607 en posición número 2 rampa 2 solicitamos información meteorológica al momento del aeropuerto de cuenca recibido avianca ecuador 1 607 al momento tenemos viento de 050 a 11 nudos visibilidad ilimitar algunas nuevas rotas a 3300 pies temperatura 18 grados y qnh 10 26 recibido para el 1 607 me confirma tipo de información meteorológica al momento presente en cuenca le confirma información bravo de la pavos 1 607 recibido información bravo a bordo para el 1 607 notificaremos para aprobación de plan de vuelo gracias muy bien en este caso ya hemos directamente contactado con el controlador y vamos a continuar haciendo nuestros chequeos para datos de la pavos Bien, vamos a ir directamente ya con la Before Boarding Clearance Preparation Checklist Voy a conectar directamente las stairs Para que pueda ir abordando directamente ya el pasaje Voy a llamar al camión de combustible y los loaders Para que vayan cargando la carga Valga la redundancia Muy bien, vamos a empezar Ground Control Check, perfecto Superficies de control, botones en encendido El único que puede estar con indicación como tal es el de terreno Del Ground Proximity Warning Systems, perfecto Tenemos adheres o inerciales en navegación Estroboscópicas en auto, muy bien Sit Pels On, perfecto Standby Compass, perfecto Muy bien, igual generadores, esto está super bien Packs encendidos, CPU Bleed, perfecto Pumps, full pumps en encendidos Hidráulicas, no lights, perfecto Esto lo vamos a dejar pendiente el testeo de fuegos Muy bien, no tenemos ninguna indicación Perfecto, vamos a ir con la segunda parte Vamos a ir chequeando Yo ya voy a ir ingresando Ingresando en este caso la información que me dio el controlador Es de 1026 1026 de QNH o en hectopascales como tal Y estamos bien seteado el altímetro Chequeamos RMI, perfecto Anti-skid, muy bien Indicación Landing Gear, Landing Gear Down Bien, como tal aquí tenemos Radar meteorológico, esto lo voy a dejar ya preseleccionado Muy bien, radios, radionavegación Está bastante bien Perfecto, esto no voy a mover nada Vamos a cerrar de una vez ya las puertas Las vamos a bloquear La puerta, bueno, de acceso al cockpit Y vamos a ir rellenando ya la FMC Si, en este caso, bueno, yo ya he hecho Como saben siempre la planificación de ruta La planificación de vuelo Y 1607 Y bueno, esto ya les indicaré en un video más en adelante en el canal Sin embargo, me parece importante recalcarlo ¿Por qué? Porque yo al efectuar los vuelos Como siempre, tengo que seguir una serie de reglas Más teniendo en cuenta los dientos como tal Para mi despegue, mi ruta y mi aterrizaje como tal Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta Ya se han alineado los sistemas de navegación Según el aviso que nos marca la FMC Y vamos a ver que tenemos ya aquí Nuestro radar Nuestro indicador de rumbo como tal Y nuestro radar bastante bien operando Y nuestra relación artificial Muy bien Aerovías Uniform Whisky Permítanme Un momento Chequeo Está aquí Bootknit A ver Bootknit Bien Aerovías Uniform Whisky 5 Y vamos a ir Por esta aerovía Directos Hacia Rebec Muy bien De Rebec Vamos a ir Hacia Etmal Igualmente Esto Yo ya les indicaré Cómo se realiza el rellenado De la FMC En un video futuro En el canal Esto para que puedan entender La operación de cada uno de estos botones Más la tabla numérica Y el abecedario Eso no es tanto Sin embargo Cómo tienen que ingresar Los datos correspondientes Aquí en la FMC Según las pestañas Eso me parece Importante Mostrarles a ustedes Muy bien Tenemos esto Radio navegación Voy a dejar activado El ILS De Cuenca En caso de que lo necesite Y voy a ir directamente A la pestaña Número 1 La parte número 2 58.5 Mi máximo Zero full weight Y de aproximadamente Permítanme Un momento 26.7 Punto 7 De El Zero full weight El centro de gravedad Como tal 5.7 En bloque Esto lo vamos a ir Chequeando directamente En la pestaña De aquí Vamos a ir haciendo La configuración Para el vuelo Esto no lo movemos Estamos bastante bien Igual Esto yo me hago uso De la pestaña Del desarrollador De esta aeronave Para cargar Los pesos correspondientes En la aeronave Esto es muy Muy importante Mencionarlo ¿Por qué? Porque esto nos permite Realizar el correcto La correcta carga Y centrado De los pesos En la aeronave Me dice que es De 26.5 Sin embargo Yo lo voy a dejar Bueno En 26.7 Para que así yo Al hacer el despegue Más que nada Pueda Salir A volar Un poquito más Antes Levantar la nariz Un poquito más Antes Ya lo van a ver Porque les menciono Esto yo Bien Vamos a ir a la pestaña De performance Y podemos hacer Uso de esta pestaña De cálculo Muy bueno Muy bien Creo que tenemos Un tránsito En nuestro costado Si Perfecto Bien Vamos a seguir cargando Bien Lo voy a dejar Un momento Desactivado Para indicarles Esto Aquí podemos Nosotros Hacer uso De esta pestaña Con el objetivo De nosotros Poder De una buena forma Las velocidades De despegue Y de configuración De trim Para nosotros Realizar Nuestro vuelo Esto es muy importante Tenerlo en cuenta Así que Por favor Para aquellas personas Que no Sepan Todavía realizar Los cálculos De velocidades Y todo esto Correspondiente Para el despegue Para la performance Del despegue Me parece importante Que hagan uso De esta pestaña Como tal Muy bien Aquí nos da La indicación De pista Velocidades De decisión De rotación Y ya de estar En el aire No vamos a utilizar Flex Porque caso contrario Nosotros no pudiéramos Despegar de este aeropuerto Vamos a usar Un trim Permítanme Un momento Modifico aquí Las velocidades Que tenía Son un poquito Menores A las actuales Sin embargo Vamos a utilizar La pestaña Del desarrollador Las velocidades Que nos arroja Con el objetivo Permítanme Un momento Con el objetivo De que nuestro Aterrizaje Perdón Que nuestro despegue Sea lo más Realista Posible Va a dejarlo en 130 Velocidad de decisión 139 Velocidad de rotación Y 143 Velocidad De aire Centro de gravedad Vamos a usar Un trim De 1.2 Arriba Sé que dice Aquí 0.7 Sin embargo Como les dije Esto Me parece importante Que dejemos En 1.2 Para que nos Pueda permitir Maniobrar mejor La aeronave Al momento Del despegue Ya lo vamos a ver En poco Muy bien Ingresamos Estos datos 139 Y 143 Velocidad En el aire Flaps Número 2 Posición Arriba 1.2 De trim Y no ponemos Flex Vamos a ponerle Un mínimo De seguridad De 500 pies De altura Y tendríamos La FMC Completamente Cargada Pasaríamos Ya directamente Con el Autopilot Lo vamos a dejar En la altitud De transición Que es de 18.000 pies Y lo voy a dejar De una vez Ya Configurado Permítanme Configurado Y Listo Pasaríamos A chequear Únicamente Aquí Hacer un Crosscheck De que los Datos Coincidan Estamos Bastante Bien Yo aquí Voy A Ingresar De una vez La ruta Alternativa En caso De que Se me llegue A ofrecer Bueno Que llegue A necesitar Demox Dos Vía Sin transición Insertamos Esto vamos A copiarlo Perfecto Para tener Un respaldo Muy bien Listo Estaríamos Listos Para nuestro Briefing Para el despegue Briefing Takeoff Y bueno Vemos Que tenemos La aeronave Aquí en un costado Voy a empezar Ya a conectarme Nuevamente Por si acaso De momento Listo Para el retroceso Alfa 001 Recibido Alfa 001 Retroceso Impuesto En marcha Aprobado Encarando A la pista 06 Encarando A la pista A aprobado Y puesta En marcha Llamaremos Alfa Alfa 001 Muy bien Estamos perfecto Tenemos otro Tráfico Que se está Conectando Muy bien Voy a desconectarme Un momento Y nuevamente Voy a irme A la Pestaña Como tal O mejor dicho A las cartas De vuelo Y voy a comenzar Con mi briefing Perfecto Para el despegue Nosotros Vamos a tener Una estancia Disponible De 1900 metros Actualmente Nos encontramos En la puerta Número 2 Para nuestro taxeo Retrocedemos Sobre calle De rodaje Plataforma Y vamos a ir Rodando Hacia delta Hacia el punto De espera De la 05 Vía delta En punto de espera Nosotros vamos A realizar Un despegue En rolling takeoff De ser posible Y vamos A buscar Velocidades de decisión 130 nudos Velocidades de rotación 139 nudos Voy a tratar De que sea 137 Para salir A volar Un poquito Más antes Como tal Y 143 Velocidad En el aire Si nosotros Experimentamos Pérdida parcial O total De potencia Antes de la velocidad De decisión Vamos a frenar La aeronave Y liberar pista A través de Charlie Bravo Alfa O hacer una inversión De curso Sobre pista Y volver a plataforma En caso de fuego Liberamos la aeronave En el despegue Vamos a chequear Parámetros Normales de operación Rangos Normales de operación Y arco verde Normal de operación Si nosotros Después de la velocidad De decisión Llegamos No llegamos A la altitud De seguridad De 500 pies Vamos a proceder A bajar la nariz Solicitar prioridad Y volver a la pista En caso de que sea posible Si no Resolvemos Hacia el frente O hacia los laterales En caso de llegar A la altitud De seguridad Por arriba Nosotros vamos A solicitar prioridad Retornamos a la pista O nos dirigimos A la alternativa Bien Aterrizamos la aeronave Y en caso de fuego Liberamos la misma Perfecto Nosotros Para nuestro despegue Tenemos que llegar Por el NDB De Cuenca Sobre los 10.000 pies Y después de eso Tenemos que irnos Rumbo 015 Hacia Butni Y tenemos que Llegar a 19.000 pies O por encima De eso Preferiblemente Por encima Perfecto Estamos bastante bien Nosotros tenemos Al momento Información Bravo Viento 050 Grados 11 nudos Visibilidad Buena Mayor a 10 kilómetros Nubes dispersas A 3.000 pies Tenemos temperatura 18 grados QNH 1021 Y estamos Listos Para nosotros Comenzar Con nuestra Before Pickoff Checklist Perfecto Regresamos A la aeronave Regresamos A la aeronave Y nosotros Vamos a quitar Las stairs Las stairs Bueno El camión De combustible Voy a quitar Los loaders Los shocks Voy a Desactivar O desenganchar Como tal El ground control Y el external power Perfecto Estamos recibiendo Energía eléctrica Ya del APU Voy a quitar El APU El GPU Perdón El external power Y Vamos a continuar Muy bien Voy a contactar Directamente Con el controlador Para solicitar La aprobación Del plan de vuelo Cuenca torre Avianca 1607 Solicitamos Aprobación Del plan de vuelo Puerta número 2 Recibido Parapagos 1607 Mantenga la escucha Quiero Mayanqui 201 Se confirma Si escuchó El Clearance Perfecto Estamos Vale Escuchan Quiero Mayanqui 201 Chequeamos Que se cierran Las puertas Quiero Mayanqui 201 Está autorizado Hacia la Sede de Quito Plan Instrument Tal Salida 1 y 2 Posterior Vía Ruta Plan Hacienda Sin restricción A nivel Final 270 Frecuencia De salida Unicom Código Transponder 1735 Compleo Nivel de vuelo aprobado hacia la ciudad de Quito según Ruta Plan Salida Punic 2 Encendemos sin restricción Nivel de vuelo 270 Respondemos 1735 KM201 KM201 Con la acción correcta Notifique cuando se encuentre Listo de retroceso y cuesta en marcha Llamar Listo de retroceso y cuesta en marcha KM201 Continúe en KM501 Esperamos un momento Podría repetir FILE 001 Frecuencia bloqueada Al momento El punto Espera Pista 06 Listo Ander Tenemos el FILE 001 Viento de 050 9 nudos Autorizado Despegar Pista 06 Llevo ir ya Preparando el camino De retroceso Tenemos KM201 Podría repetir Por favor Frecuencia bloqueada La aeronave aquí Bueno Se supone No debería estar aquí Me imagino Creo que tiene una versión Diferente del aeródromo Lo voy a dejar aquí Porque es el reglamentario Bueno Llamen a través del menú Cuando estén preparados Esto ya les iré indicando Un poquito más A lo largo del video Ok Permítanme Solo Despego la aeronave Hago las comunicaciones Y Continuamos Les parece Bien Ya estamos Con La Carga Encima Con El combustible Y con Los pasajeros A bordo Como tal Así que Vamos Ya A echar Una última ojeada A la aeronave Voy a hacer El engine Fire test Number one Chequeamos Que se apaguen Todas las luces Engine number one Fire Engine number two Fire test Perfecto Estamos Bastante bien Y voy a contactar Cuenca torre Galapagos 1607 Siempre atentos A la espera De su Notificación Recibido Galapagos 1607 Curiosamente Justo Le va a Dar la autorización ¿Se encuentra Lista la copia? Afirmativo Lista para la copia Recibido Galapagos 1607 Al momento Está autorizado Vía plan Instrumental La ciudad De Iquito Salida Puni Dos La pista 06 Posterior Ruta Plan Hacienda Sin restricción A nivel Final 270 Frecuencia De salida Unicom Código Transponder En 1723 Recibido Para el Galapagos 1607 Aprobado Vuelo Instrumental Hacia la ciudad De Iquito Salida Putni Dos A través De la pista 06 Ascendemos A nivel De vuelo Final 270 Contactamos Con Unicom Después De nuestro Despegue Y tenemos Un código Transponder De 1723 Para el Galapagos 1607 Galapagos 1607 Colación Correcta Notifique Con su En vuelta Lista Retroceso En marcha Recibido Con información Bravo A bordo Y plan De vuelo Aprobado Notificaremos Estamos listos Para el retroceso Y puesta en marcha De motores Galapagos 1607 Gracias Perfecto Familia Estamos listos Para realizar Nuestro Ya nuestro Encendido De la aeronave Como tal Voy a ingresar Voy a ingresar El código Transponder 1723 Estamos Bastante Bien Bien Bonito 2026 Perfecto Estamos listos Para realizar Nuestro Despegue Bueno Nuestro 201 Voy a notar La hora Prova De carácter Notifique Listo Para rodar Son las 2030 Zulu Iniciado Nuestro Vuelo En forma Puntual Son 5700 Perfecto Cut the preparation Check Gearprints And covers Remove Signs On Adheres Nav Mode Fuel Quantity 5.7 Take off Data Check Battle Reference 1026 Perfecto 001 Lo veo Saliendo De mi espacio Aero Contacte Unicom 122 8 Que tenga Excelente Vuelo Cuenca Torre Galápagos 1607 Notificamos Listos Para retroceso Y pues Se marcha Vamos A empezar Trust Idol Perfecto Estamos Bastante Bien Listo Nada más Esperamos La Notificación De control Galápagos 1607 Retroceso Y puesta En marcha Aprobado Encarando Hacia la Pista 06 De retroceso A discreción Pendiente Del tráfico Tipo 320 Neo Recibido Pendiente Del tráfico Avianca 1607 Aprobado Retroceso Y puesta En marcha Encarando Hacia la 06 Gracias Perfecto Comenzamos Nuestro Retroceso Empezar Y vamos Realizando Unas Pequeñas Listas Más De chequeo Bien Perdón Si me encuentro Un poco Disperso Pero créanme Que estoy Haciendo Lo posible Para Tanto Administrar El vuelo Como para Ir Comentándoles Más o menos Lo que estoy Haciendo Al momento Estamos Bastante Bien Información Meteorológica Perfecto No ha cambiado Nada Tenemos El Ad Star Clarence Checklist ITC Transponder Vamos Ya A Dejarlo Ahí Bacon On Perfecto Chequeado Trust Idols Muy bien Nos Will Steering Display Disengage Ok Y Estamos Listo Perfecto Ok Todas Puerdas Con Puertas Están Cerradas Prepáralos Para Conectar Vamos Ahí A esperar Un momento Más Muy bien Con Por el momento Con Área Libre Vamos Remolcador Conectado Y pin Bypass En posición Desconecte El freno De estacionamiento Parking Break Off Y vamos A chequear La presión Aquí En el indicador Muy bien Está Trabajando Basta Conectando Retroceso Puede Encender Los motores Bien Área Libre Y vamos A darle A ignition Y Estar En Engine Number Two Perfecto Bien Algo Que Es Necesario Comentarles Familia Mientras Encienden Los motores Es Que Si Se Pueden Dar Cuenta Tenemos Una Ligera Gradiente En La Rampa Con Diferencia A La Taxi Weight Como Tal Esto Bueno No Es Algo Ya Que Dependa De Mía Al Hacer La Elaboración Del Escenario Como Tal Esto Ya No Se Puede Modificar Por Lo Bien Bien Esto Como Futura Referencia Para Aquellas Personas Bueno Que Vayan A Instalar En Su Momento El Escenario Como Tal Bien Motor Número Dos Disponible O Bueno Funcionando Al 100% Encendemos El Motor Número Uno Vamos A Ver N2 En Aumento Presión En Aumento Temperatura En Aumento Y Estamos Bastante Bien Para Comenzar Con Nuestro Vuelo Operación Completada Active Freno De Esparcinamiento Brake Set Desconectando Remolcador Espere Chequeamos Igualmente Aquí El Nuswell Steering Perfecto Esperamos Un poco Más Que Se Termine De Encender El Motor Y Vamos A Comenzar Con El After Start Checklist Sistemas Perfecto Sin Muy Bien Vamos A Chequear Parámetros De Los Motores N2 Aproximadamente En 60% N1 20% Perfecto Engine Ground Temperature No Más De 400 Perfecto Y Consumo Aproximadamente Entre 300 A 400 Kilogramos Bastante Bien Muy Bien After Start Checklist Se ha desconectado El remolcador Y Se ha quitado El pin Bypass Señal Manual A La Derecha Hasta La Próxima Que Tengan Un Vuelo Seguro Perfecto Engine Mode Selector Set Normal Set Normal Perfecto APU Bleed Off APU Master Switch Off Anti Ice Don't Have Don't Required APU Master Switch Off Perfecto Ground Spoilers En Arm Muy Bien Flaps Position In Takeoff Flaps 2 Brother Dream En 0 Muy Bien Pitch Dream En 1.2 Lo vamos A Setear Perfecto Aproximadamente Por ahí Muy Bien Ground Crew Nos Notificaron Ya que Estamos Con Área Libre Checklist After Checklist Anti As Required E-Camp Status Checked Pitch Stream One Decimal To Router Trim En Zero Perfecto Taxi Checklist Clearance Obtain Taxi Lights On Ya lo voy A dejar Encendido Y voy A pedir La Autorización Fly Control Check Fold Up Check Chequeamos La pantalla Fold Down Fold Left Fold Right Router Left And Router Right Perfecto Fuenca Torre Galápagos 1607 Notificamos Listos Para Rodar Punto De Espera Pista 06 Continuamos Galápagos Galápagos 1607 Rueda Vía Delta El Punto De Espera La Pista 06 Punto Punto Espera Pista 06 Vía Delta Galápagos 1607 Gracias Notificaremos Alcanzando Muy bien Vamos a darle Un poquito De potencia Quitamos El Parking Break Y comenzamos Lentamente A movernos Poco A poco Perfecto Y vamos A ir realizando Las últimas Comprobaciones Y chequeos Para Nuestro Vuelo Muy bien Truss En toga Configuración De flaps Flaps 2 V1 1 2 Corrección 1 3 30 VR 1 39 Y V2 1 43 Perfecto Flight Instruments Flight Director Encendido En los 2 Max Autobrakes En max Cabin Crew Advice Y Takeoff Configuration Test En normal Perfecto Continuamos Rodando Vía delta Bastante Bien Y bueno Familia Esto me refiero Con que las operaciones Prácticamente Serían Completamente Realistas ¿Por qué? Porque en este caso Nosotros Vamos a estar Rodando Carreteando Taxeando Como ustedes Gusten llamarlo Pero con una Muy buena Distancia De seguridad De todos Los hangares Que se puedan Encontrar Alrededor De nuestra Posición Porque bueno He logrado Ver O he logrado Saber Que en Algunos Representaciones De este Aeródromo Suelen Tener Problemas Con Estas Distancias Muy bien Vamos a Activar Ya el Radar Radar Meteorológico En OMP Predictive Windshore Systems En Auto Estamos Bastante Bien Perfecto Mantenemos La Línea Amarilla Y Vamos Chequeando La Before Takeoff Checklist Below The Line Flight Controls Checked Flight Instruments Checked Briefing Confirmed Flap Settings Configuration Flap 2 V1 1 3 VR 1 139 V2 143 Flex Temperature Don't Half Configuración Toga ATC Set Ecam Memo Autobrakes Max Signs On Cabin Ready Spoilers Arm Flaps Takeoff Configuration Muy bien Flaps 2 Y Takeoff Configuration Set Test Normal Muy bien Vamos a Dejarlo Aquí Por el Momento Y Aquí Nos vamos A detener Cuenca Torre Galápagos 1607 Punto Despera Pista 05 Notificamos Listos Para Nuestro Despegue Before Tick off Checklist Vamos a Encender Las Landing Galápagos 1607 Viento 05 09 Nudas Autorizado Despegar Pista 06 Autorizado Aterrizar Pista Corrección A despegar Pista 06 Galápagos 1607 Gracias Muy bien Y estamos Listos En este Momento Ticas Galápagos 1607 Adicional A Un Despegue Pendiente Porque Centro Hasta que Se conecte Se desconecta Recibido Vamos a Estar Al Pendiente De La Frecuencia De Centro Para El Galápagos 1607 Muchas Gracias Por El Control Y Que Tenga Una Linda Tarde Hasta Luego Un Saludito Mauro Muchas Gracias Por El Control Ya Estamos Saliendo Ya Estamos Saliendo Muy Bien Vamos A Incrementar Un Poquito La Potencia Perfecto Chequeamos La Aproximación Libre Pista Libre Perfecto Número De Pista Es El Correcto Y Vamos A Ir Girando De Poco A Poco Checamos La Hora La Cual Vamos A Realizar Nuestro Despegue Son Las 20 Con 43 20 43 Cantidad De Combustible 5600 Kilogramos Más Que Apto Para Nuestro Despegue Para Nuestra Ruta Y Vamos A Ir Incrementando La Potencia Perfecto Toga Nos Mantenemos Centrados Buscamos El centro De la Pista 80 Nuts Check No Tenemos Ninguna Complicación Ningún Problema Parámetros Normales De Operación V1 V1 Rotate Perfecto Positive Rate Gear Up Grand Spoilers Disarm Y Continuamos Nuestro Ascenso Perfecto Ven Catorre Galápagos 1607 En el Aire Contactamos Con Unicom En 122 18 Muchas Gracias Por el Control Y Ahora Si Que Tenga Una Linda Tarde Muchas Gracias Mauro Por el Control Recibido Galápagos 1607 Que Tenga Excelente Vuelo Posiblemente Lo Ven Quito De Nuevo Listo Muchas Gracias Nos Vemos En La Llegada A Quito Hasta Luego Perfecto Palancas En Climb Continuamos Ascendiendo Bajamos La Nariz Un Poco Y Pasamos Con Unicom Perfecto Continuamos Ascendiendo Voy A Ir Yo Por mi Cuenta Llevando El Regimen De Ascenso De La Aeronave Esto Con El Objetivo De Que Bueno Podamos Llegar Perfectamente Con Las Altitudes Con Las Restricciones De Altitud A Cada Uno De Los Puntos Muy Bien Autopilot Engage Y Continuamos Ascendiendo Landing Lights Off Ajustamos El Radar Meteorológico Según Corresponda Perfecto Y Vamos Ya A Ir Realizando La Before Takeoff Check Corrección After Takeoff Checklist O La Climb Checklist Como Gusten Llamarlo 43 Con 5600 Kilogramos Perfecto Continuamos Ascendiendo Bien Vamos a estar Al pendiente De la Altitud De Transición Al momento Estamos En Los 12.000 Voy a irle Bajando Un poquito El Régimen De Ascenso Para que Pueda ir Incrementando La Velocidad De La Aeronave Y Bueno Familia Este Ha sido El Procedimiento Bueno Más o Menos Como Realizamos O Como Realizan Las Tripulaciones De Cabina O De Vuelo Las Tripulaciones De Las Aerolíneas Todos Los Días Los Despegues Y Aterrizajes Operaciones En El Aeropuerto De Cuenca Todo Lo Que Acaban De Escuchar Tanto La Frasiología Y Todas Estas Operaciones Que Acabamos De Realizar Pues Son Las Que Se Llevan A Cabo En Aeropuerto De Cuenca De Todo Corazón Espero Que Les Este Gustando Este Video Espero Que Este Tipo De Contenido Sea De Su Agrado Y Más Que Nada Que Todo Lo Que Se Hace Aquí Por Informarles Por Darles Un Poco Más De Que Nada Muy Bien Vamos A Continuar Ascendiendo Reducimos El Régimen De Ascenso Un Poco Momentáneamente Continuamos Ascendiendo Ya Sorteamos Algunos Obstáculos Es El Motivo Por El Cuál Nosotros Ya Subimos El Primer Punto De Flaps Bien Vamos A Revisar La Presurización De La Cabina Estamos A 7.910 La Presurización 7.810 Estamos Bastante Bien Está La Cabina Presurizada No Tenemos Ninguna Fuga En El Fuselaje Bien Yo Ya Voy A Ir Aquí Colocando La Frecuencia De Llegada La ILS Para Tener Listo Todo Para Nuestra Llegada Bien ¿Por qué Les Digo Esto? Porque A pesar De Que En Tierra Como Tal La Distancia Que Se Recorre Desde Cuenca Se Quito Es Bastante Grande En El Aire Pues No Es Así Es Bastante Corta Nuestra Permítame Un Momento Ya Le Voy A Incrementar Un Poquito Régimen De Ascenso Bien Es Bastante Corto El Tiempo Que Vamos A Estar En El Aire Como Tal En Vuelo Crucero Por Lo Tanto Nosotros Ya Comenzamos De Una Hacer Los Cálculos Para La Velocidad De Referencia Para La Distancia De Así Que Bueno Aquí Les Voy A Estar Dejando Unas Cuantas Fotos Unas Cuantas Tomas Del Aeronave Unos Cuantos Videos De Nuestro Trayecto Aunque Creo Que La Verdad Este Video Va A Ser Sin Muchos Cortes O Sin Casi Nada De Cortes Porque El Objetivo Es Que Ustedes Puedan Ver Como Se Realiza Todo 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 Tod Todas Las Operaciones Dentro De Nuestro Espacio Aéreo Ecuatoriano Muy Bien Max Autobreak Perfecto Continuamos Ascendiendo Tenemos Budnit Vamos A ir A nivel De Bolo Final 270 Y Le Voy A Incrementar Un Poquito El Régimen De Ascenso Para Llegar Recordemos Con Los 19.000 Justos O Por Encima De Los 19.000 Pies Bien Yo En Este Momento Como Les Menciono Voy A Haciendo Ya Los Cálculos Para Nuestro Nuestro Nuestra Llegada Muy Bien Voy A Quitar La Señal De Los Cinturones Muy Bien Hemos Ya Llegado Por Putnit Y Estamos A 19.400 Pies Bastante Bien Vamos En Este Momento Ya Reducir Un Poquito El Régimen De Ascenso Para Que La Aeronave Pueda Ir Ganando Un Poco Más De Velocidad Vamos Vamos Dejar Seteado En Estándar Ya El Altímetro Y Vamos A Continuar Ascendiendo Estamos Bastante Bien No Hemos Tendido Ningún Problema Y Este Es El Principal Motivo Por El Cual Tenemos Que Llegar A Putnit Por Encima De Los 19.000 pies Bien Lo Que Estamos Experimentando Es Una Pequeña Turbulencia Esto Debido Al Ascenso De Las Masas De Aire Como Consecuencia De La Oreografía Es Decir De La Presencia De La Cordillera Montañosa Esto Lo Podemos Tener A Lo Largo De La Ciudad De Perdón A Lo Largo De Toda La Región Sierra Del Ecuador Voy A Activar La Señal De Los Cinturones Es Una Turbulencia Por El Momento Parece Ligera Si Sin Embargo Por Cualquier Cosa Evitar Cualquier Inconveniente Bueno Lo Voy A Dejar Activado Al Menos Por El Momento Hasta Llegar A Nivel De Vuelo Crucero Vamos Bastante Bien Ascendiendo Voy A Dejarlo Ya En Este Punto Que Ascienda Según Lo Planificado Por La FMC Voy A Agregar Por Cierto Una Restricción Para El Descenso De 200 Nudos A Los 18 Mil Pies 200 Nudos De Indicada Ya Van Porque Bueno El Motivo De Esto Es Porque Nosotros Al Realizar El Ascenso Nos Encontramos A Una Altitud Mayor Los Aeródromos Por Lo Tanto Va A Ser Como Les Explico No Es Lo Mismo Descender De Los 27 Mil Pies A Un Aeródromo O Un Aeropuerto Como Lo Es Guayaquil Que Se En Nivel Del Mar O A Un Aeródromo Que O Que Descender A Un Aeródromo Como Cuenca O Quito Que Se Encuentran A 8300 O 7900 Pies De Elevación Como Tal Si Es Ese El Motivo Por Lo Que Se Bueno Por Lo Que Yo Cambio Esta Restricción Para Evitar Llegar Con Demasiada Velocidad O Con Demasiada Altitud A Nuestro Aeropuerto De Destino Muy Bien Continuamos Ascendiendo Podemos Ver Ya Desde Este Punto El Volcán Más Alto Del Mundo El Cual Es El Chimborazo Es Un Punto De Referencia Bastante Iconico Bastante Importante Dentro Del Ecuador Y Precisamente Es Justamente Por Ahí Por Donde Nosotros Vamos A Pasar En Nuestro Vuelo En Nuestra Ruta La Gran Mayoría De Vuelos Que Se Hacen Desde Quito Hacia Loja O Vice Versa O Desde Cuenca Hacia Quito Y Vice Versa Igualmente Pues Pasan Por Este Punto Y Es Bastante Bastante Bonito Bastante Hermoso Verlo Y De Todo Corazón Espero Que En Este Video Pueda Haberse Representado El Por Que De Mis Palabras Bien Estamos Próximos A Llegar A Nuestro Nivel De Vuelo Final Y Una Vez Que Lleguemos Vamos A Notificar A Los Posibles Tránsitos Alrededor Muy Bien Tránsitos Ecuador Galápagos 1607 Notificamos Nivel De Vuelo Final 270 Provenientes Desde Cuenca Y Con Rumbo Hacia Quito Perfecto Bien Yo ya he hecho Los cálculos Como tal Que les había comentado Con la anterioridad Y Obtuvimos Que A 52 Millas Del Borde Quito Sur Va a Estar Nuestro Top Opticent Y Vamos A Tener Un Régimen De Aproximadamente 1500 A 1600 1800 Dependiendo De Como Estén Los Vientos Para Nuestro Régimen De Descenso De Pies Por Minuto Para Bueno En caso De Que Tengamos Que Hacerlo Manualmente Muy Bien Vamos A Tener Una Velocidad De Referencia De 143 Nudos Para Nuestra Aproximación Y Una Landing Distance De Aproximadamente 2500 Más O Menos Metros Teniendo En Cuenta Márgenes De Seguridad Si Esto Es Muy Importante Tenerlo En Cuenta Bien Como les decía Bueno Acabamos De Pasar O Estamos Pasando Por Un Costado Del Chimborazo Del Volcán Chimborazo Y Como pueden Ver Aquí Está Nuestro Top Opticent Tenemos Otra Pequeña Turbulencia Y Nosotros Vamos De Una Vez Ya A Ir Seteando Nuestra Altitud Inicial Para Nuestro Descenso Muy Bien Voy A Ir Reduciendo Por Mi Propia Cuenta La Velocidad Con El Objetivo De No Ganar Velocidad En El Descenso Y Vamos Más o Menos Por Este Punto Ya A Comenzar Con El Mismo Yo Voy A Empezar Con La Checklist De Descenso Previo Perfecto Descen Programado Eso Está Bastante Bien 3000 Feats Aquí Vamos Ya A Calibrar Como Tal Y En Este Punto Más O Menos Vamos A Empezar Con El Descenso Muy Bien Igualmente Voy a Dejar Encendido El Seed Bell Sign O La Señal De Los Cinturones Porque Acabamos De Tener Una Pequeña Turbulencia Por Lo Tanto No Queremos O No Buscamos Sufrir Algo De Esto Mientras Algún Inconveniente Con Los Pasajeros O Algo Por El Estilo El Momento De Nos Estar Descendiendo Muy Bien Voy a Llamar A Los Tránsitos Ecuador Tránsitos Quito Galápagos 1607 Nos Encontramos En Descenso De Nivel De Vuelo Final 270 A Nivel De Vuelo A Altitud 15000 Pies Bien Esto es Importante Tener en Cuenta No Es Lo Mismo Decir Nivel De Vuelo Que Altitud Eso Bueno Ahí Lo Corregí Esto Ya Se Les Explicaré Igualmente En Un Vídeo Más Adelante En El Canal Si Vienen Cosas Como Les He Dicho Que Nos Van A Permitir Ejemplificar De Mejor Manera Esto ¿Por Que? Porque Nosotros Es Importante Tener Una Muy Buena Frasiología Ya Que Eso Le Permite Al Controlador Conocer En Que Fase De Vuelo Nos Encontramos Y Nosotros Mismos Igualmente También Distinguir En Que Fase De Vuelo Nos Encontramos Bien Vamos Desentiendo Al Llegar A Los 10.000 Pies Más O Menos Según La Lista De Chequeo Nos Dice Que Vamos A Activar Bueno La Este Botón Que Nos Permite Tener Aquí Los Diamantitos Digamos Perdón Vi Un Incremento Brusco Del Descenso De La Aeronave Permítanme Voy A Reducir El Régimen De Descenso De La Aeronave Porque Está Bastante Excesivo Bien Lo Que Les Decía Nos Permite Aquí Ver Los Tanto El Localizador El Diamante Del Localizador Y Del Glide Slow Senda De Descenso Para La Aproximación Bien Yo Voy A Ir Ingresando En La Pestaña De Aproximación Los Datos Correspondientes Decision Hide Nivel De Transición 9 5 2 4 3 De Aproximación Perfecto Nosotros Como sabemos Nuestro Nivel De Transición Se Encuentra 1000 o 1500 Pies Por Encima De La Altitud De Transición Es Por Eso Que Lo Setié En 19 500 Pies Si Un Nivel De Vuelo 195 Esto ¿Por qué Familia? Porque Es Muy Importante Tener En Cuenta El Reglaje Altimétrico Al Momento De Realizar Nuestro Descenso Y Hablando De Reglaje Altimétrico Voy A ir Ya Seteando El Correspondiente En Esta Parte Aquí Yo No Tengo Servicio De Control De Transito Aéreo Por Lo Tanto No Puedo Saber Cuál Cual Es La Meteorología Presente Por El Momento En El Aeródromo Sin Embargo Lo Que Yo Puedo Hacer Directamente Es Chequear En El Windy Como Les Había Indicado Me Parece Una Herramienta Súper Eficiente Súper Buena Que Nos Permitiría Conocer De Mejor Manera Las Condiciones Meteorológicas Presentes Al Momento Como Tal En El Aeródromo Bien Voy A Ir Y Después Vamos A Ir Revisando El Briefing O Haciendo El Briefing Para Nuestra Llegada Perfecto Dirección En Magnitud Del Viento 0 10 A 11 Nudos Vamos A Tener Un Viento Mayormente Fuerte De Frente Sin Embargo Tenemos También Un Viento Parcialmente Fuerte De Cruzado Como Tal Así Que Esto Es Muy Importante Que Nos Otros Importante Que Nos Otros Lo Tengamos En Cuenta Para Realizar Una Buena Aproximación Muy Bien Podemos Ver Otras Elevaciones Montañosas Aledañas A Nuestro Aeródromo Como Tal O Mientras Nosotros Estamos Realizando Nuestra Aproximación Que Pueden Ser Visibles Con Punto De Referencia Bastante Bueno Para Nosotros Podemos Ver En Este Costado El Volcán Cotopaxi Que Es Uno De Igualmente De Los Volcanes Que Suelen Ser Relativamente Activos En El Ecuador Y Bueno Es Un Muy Buen Punto De Referencia Y Es Importante Tenerlo En Cuenta Para Nosotros Conocer Nuestra Posición Con Nuestra Posición Con Respecto A Una Referencia Geográfica Como Tal Bien Vamos A ir Con El Briefing De Quito Bien A Edmall Vamos A Llegar Con Una Altitud De 15 Mil Pies Y Después Vamos A Procurar Descender A Los 10 500 Pies Exactos Para Captar La Senda De Planeo Del Localizador A 7 Ubicada 7 7.5 Millas Del Aeródromo Bien Nuestra ILS Frecuencia Es India Quebec Sierra O Quito Sur Como Tal 119 Decimal 3 Nuestro Curso Para La Aproximación Va A Ser De Un Grado Con Respecto Del Norte Magnético Bien Nuestra Desvision Height Va A Ser De 200 Pies De Altura Y Bueno No Tenemos Nada Más En Adicional Más Que Agregar Además De Que Nosotros Al Tener Nuestra Senda De Planeo Ya Establecida Vamos A Procurar Permítame Un Momento Vamos A Procurar Perfecto Estamos Llegando A Los 15 Mil Pies Bien Retomo Vamos A Procurar Ya Setear La Guaran Altitud O La Altitud De Ida Al Aire De Referencia A La Cual Nosotros Tenemos Que Ascender En Caso De Realizar Una Aproximación Frustrada Como Tal Estamos Relativamente Cerca Del Terreno Y Estamos Pasando Bastante Cerca Bastante Cerca Del Volcán Como Ustedes Pueden Ver Ecuador Es Que Tiene Una Oreografía Bastante Accidentada Sin embargo Es Lo Mismo Lo Que Lo Hace Atractivo A Nuestro País Bien Llegamos A Los 15 Mil En Etmall Vamos A Continuar Nuestro Descenso Vamos A Agregar Nuestro Primer Punto De Flaps Bien Voy Configurando 10500 Pies Y En Caso De Hacer Nosotros Nuestra Aida Al Aire Vamos A Girar Por Nuestra Izquierda Dirigiéndonos Hacia El VOR De Condor Cocha Hacia El VR De Condor Cocha Voy A Ir Llevando Yo Por Mi Cuenta Ya La Indicator Aire Speed Esto Por Motivos De Comodidad Más Que Nada Más Que Cualquier Otra Cosa Es Muy Importante Mencionarlo Si Voy A Dejarlo En 190 Voy A Chequear Aquí Bueno El Briefing Confirm Descent Descent Checklist Briefing Confirm You Can Status Check Sit On Perfecto Battle Reference Fairy Decimal 18 Perfecto Minimum 200 Set Perfecto Engine Mode Selector Set Normal Por el momento Está chequeado O está puesto En configuración Normal Bien Standard ILS Approach Aquí yo voy a irme Basando Para hacer nuestra Aproximación Por el momento Vamos bastante Bien Voy a reducir A 180 Y En 185 Más o menos Voy a ir Agregando Nuestro Siguiente Punto De flaps Perfecto Y continúo Reduciendo A 170 175 Más o menos Y empiezo Mi descenso Hacia los 10.510 Perfecto 170 Sí En 170 Y vamos a continuar Vamos A modificar El radar Meteorológico Perfecto Podemos ver Elevaciones Montañosas Y la Oeografía Que puede estar Presente Alrededor Vamos reduciendo El rango El rango Del zoom Y cuando estemos Establecidos En el localizador Vamos a Bajar El tren De aterrizaje Y agregar El siguiente Punto De flaps Muy bien Continuamos Aproximando Voy a reducir Un poco Más La velocidad A 165 La voy a dejar Por el momento Y voy a activar El botón De aproximación Para el localizador ILS De la pista 3.6 Vamos llegando En esta zona Más o menos Ya estamos Dentro De Rango De operación De la frecuencia De torre 118.1 Es nuestra frecuencia Retornamos 118 Decimal 1 Perfecto Permítanme Lo chequeo Corrección 118 Decimal 3 5 Es por esto Importante Tener las cartas Actualizadas Porque nos permite Conocer Las frecuencias Que se trabajan Actualmente En el aeropuerto Muy bien Voy a darle A cambiar Perfecto Y voy a contactar Directamente Con el controlador Quito torre Galápagos 1607 ¿Me escucha? Me copio 55 Galápagos 1607 Muy buenas tardes Galápagos 1607 Al momento Nos encontramos A 10.500 Pies Aproximándonos Al localizador ILS Para la pista 36 Recibido Galápagos 1607 Notifique 6 millas Fuera del localizador Recibido Notificaremos 6 millas Fuera del localizador Para el Aerogal Corrección Para el Galápagos 1607 Muy bien Continuamos Aproximando Y bueno familia Como pueden darse cuenta Hay cosas En las cuales Bueno Como cualquier ser humano Cometo errores Al momento De comunicar Pero La única Muletilla O la única Palabra Con la que nos Podemos defender En caso De que nosotros Hayamos cometido Un error Al comunicar Es decir Corrección Siempre Corrección O disculpe Retomo Etcétera 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 Es muy importante Tender en cuenta Este tipo De lenguaje Y siempre ser Educado Y cordial No solamente Entre nosotros Como milotos Sino también Entre el controlador Y el controlador Hacia nosotros mismos Muy bien Vamos a ir Haciendo las últimas Comprobaciones Perfecto Spoilers Arm Muy bien Perfecto Vamos a dejar En constraints Este En Airports En constraints También 2,000 Muy bien 3,500 pies Establecidos En el localizador Landing gear down Muy bien Con indicación De tren De aterrizaje Abajo Tren de aterrizaje Abajo Landing Flaps Tree Flaps Tree Perfecto Y en poco Deberíamos Comenzar A captar La senda De vuelo Llamamos Al controlador Quito Torre Aerogal Corrección Avianca 1607 Estamos A 6 millas De localizador Galapagos 1607 Viento De 010 Abuse Nudos QNH 1022 Autorizado Autorizado Autorizar Pista 36 Autorizado Autorizar Pista 36 Notificaremos Liberando Pista Para el Galapagos 1607 Gracias Perfecto Cabin Crew Take a seat For landing Y continuamos Descendiendo Perfecto Go around Altitude Set Muy bien Y en poco Agregamos El siguiente Punto Chequeamos Altímetro 1022 Está Bastante Perfecto Y vamos A ir Anotando La hora De llegada Más o menos Son las 21 Zulu 21 20 Más o menos Perfecto Estamos Con 440 Kilogramos De combustible Estamos Bastante Bien Para llegar Dentro De lo Planificado Flaps Fall Y reducimos 143 143 Indicada De referencia Vamos A continuar Voy a dejar Preparado Todo Para nuestra After landing Checklist Perfecto En poco Tomo El control De la Aeronave Muy bien Autotrust Disengage Y Autopilot Disengage Mio El avión Perfecto Buscamos Dos luces Rojas Dos luces Blancas Una luz Blanca Tres Rojas Aproximadamente Por ahí Tenemos Viento Variable Terrain Terrain Voy a ir Dándole Un poquito Más De potencia Pull up Pull up 400 Terrain 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 100 About Muy bien Buscamos Centrarnos Poco a poco Minimum Vamos Bastante Bien 100 50 40 30 20 Retard 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 10 5 Bien Perfecto Colors Trust Y frenamos Poco a poco La aeronave Perfecto Spoilers Disarm Y rodamos Poco a poco Dejamos Que ruede La aeronave Dejamos Que ruede Un poco Muy bien Flaps Up Taxi Lights On Landing Lights Off Perfecto Estroboscopicas Y Transponder En Standby Muy bien Y vamos A ir Ingresando Por Calle De Rodaje Alpha 3 Vamos A contactar Con el Controlador Quito Torre Avianca Avianca 1607 Notificamos Liberando Pista A través De Alpha 3 Recibido Galapagos 1607 Una vez Libere Por Alpha 3 Continúe Vía Alpha Y Charlie Y Volta Disposición Muy bien Listo Recibido Alpha Juliet Charlie Después De Alpha 3 A Posición A discreción Del Piloto Para El Avianca 1607 Muchas Gracias Notificaremos Establecidos Muy Bien Vamos Ingresando Calle De Rodaje Y Nuestro Aterrizaje Ha sido Bastante Bueno Al Final Nos Desestabilizó Un Poco La Corriente De Viento Variable Sin embargo Supimos Retomarlo Bastante Bien Aterrizamos Con Una Muy Buena Maniobra Y Un Muy Buen Una Muy Buena Indicación De Pies Por Minuto Vamos Frenando Un Poquito La Aeronave Lo Que Si Es Algo Que Creo Que Se Me Pasó Fue Lo De Las Landing Lights Al Momento Del Aterrizaje Eso No Se Lo Olviden Es Muy Importante Mencionarlo Con Alfa Libre En Derecha En Centro Y En Izquierda Comenzamos A Girar Porque Les Digo Esto Porque Es Una Muy Buena Indicación Para Todos Los Tránsitos Aparte De Que Sea Algo Por Protocolo Por Procedimiento De Que Estamos Próximos A Aterrizar Si Familia Eso Es Algo Importante Que Debo De Mencionar Creo Que Fue Algo Que No Lo Supe Colocar Yo A Su Tiempo Perfecto Bien Vamos A Continuar Con La After Landing Checklist Ground Spoilers Disarm Perfecto Radar Vamos A Apagarlo Predictive Wind System Systems Igual Apagarlo Engine Mode Selector Set Normal Chequeamos Nos centramos Un poquito Perfecto Tic As Standby ITC As Required Perfecto APU Start APU Bleed NTI As Required Don't Break Temperature Check La temperatura De Frenos Está Bastante Alta Por El Momento Así Así Vamos A Dejar Lo Que Se Sigue Enfriando Con El Break Fans Perfecto Y Estaríamos Listos After Landing Checklist Flaps Retracted Spoilers Disarmed Apu Start Radar Off Predictive Wind System Off Muy Bien Apagamos El radar Oreográfico O El radar De Terreno Tenemos Alpha 2 Libre Alpha Libre Y Juliet Libre Vamos A Empezar A Girar Por Nuestra Derecha Muy Bien Vamos Frenando Poco a Poco La Aeronave Y Vamos Realizando Nuestro Viraje Tenemos Acá La Aeronave De Fuerza Aérea Que Ya Había Llegado Con Anterior idad Perfecto Nos Vamos Centrando Vamos Tratando De Estar Centrados Muy Bien Centrados Con Juliet Y Bueno Familia Como Pudieron Ver Este Es El Procedimiento Que Se Lleva A Cabo Nos Otros Realizar Comúnmente Nuestros Vuelos Desde Cuenca Hacia Quito Ha Sido Un Vuelo Bastante Corto Digamos En Si Ya Que No Nos Hemos Demorado Como Pudo Haber Sido Un Vuelo Común Digamos En Cualquier Otra Región En Cualquier Otro País Y De Todo Corazón Espero Que Lo De de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos vídeos que se van a estar subiendo aquí familia en este canal para ustedes como ya les había mencionado anteriormente en la ciudad de cuenca muy bien llegamos a la puerta número 9 y vamos a ir frenando poco a poco la aeronave con únicamente la potencia del motor 1 vamos a empezar a realizar nuestro viraje muy bien aprendamos poco a poco y vamos a apagar las luces del taxi perfecto buscamos entrar un poquito bien es mejor quedarnos un poquito antes o frenar un poquito antes que sea después así que vamos a ir dándole de poco a poco perfecto nos salió la indicación de que en este punto estamos aptos y listos para nosotros poder enganchar la parcela muy bien pasen sitpels off fue el pumps off y vamos a enganchar directamente ya la puerta número 9 a nuestra aeronave vamos a ir llamando al grupo de tierra y estamos bastante bien se va a ir enganchando de poco a poco perfecto y hemos terminado ya con nuestro vuelo familia vamos a ir realizando las últimas comprobaciones perfecto presión de frenos estamos bastante bien vamos a ir chequeando las ruedas break fans off perfecto perfecto beacon lights off también muy bien engine master switch en off están los dos en off perfecto parámetros en descenso muy bien estereo light as required quito torre galápagos 1607 notificamos establecidos en puerta número 9 recibido barapagos 1607 sea bienvenido a la ciudad de quito plan de vuelo cerrado a las 21 y 27 utc contacte unicom 122.8 que tenga una excelente tarde recibido muchas gracias pasamos con unicom en 122.8 liberando frecuencia para el avianca 1607 muchas gracias por el control un saludito mauro muchas gracias por tu tiempo perfecto 122.8 y terminamos con 3900 kilogramos voy a dejarlo porque más o menos esa hora terminamos hasta que se apagara la bomba de combustible y todo correspondiente bastante bien listo familia vamos a ir ya al exterior de nuestra aeronave voy a ir liberando la puerta de cabina como tal perfecto y vamos a ir como les decía al exterior de nuestra aeronave podemos ver está descargando el servicio de tierra la carga como tal y están saliendo igual descolando o desabordando la aeronave los pasajeros bueno familia de todo corazón les agradezco gracias por haberse quedado hasta este punto del video para todas aquellas personas que igualmente se hayan quedado y les haya gustado de todo corazón yo les agradezco por su tiempo les agradezco por todo su apoyo espero como les dije anteriormente que les haya gustado y bueno familia déjenme acá abajo en los comentarios que lugar que destino o que ciudad les gustaría en la próxima ocasión que visitemos y yo estaré al pendiente sin más recuerden que esto es AVEXIM y nos vemos en el próximo video video y